Bueno mi gente, una vez más estamos aquí en Noticias Urbanas Venimos con la nueva video reacción de Lápiz Consciente Featuring el pote estilo con filo Soldados de la guerra, de su álbum Anarquía Y sin muchos preámbulos, veamos a estos Escucha los sonidos que traen los soldados de la guerra Ustedes saben que el álbum Consciente y el pote hacen una muy buena dupla El pote durísimo Duro, el coro muy duro Un coro pegajoso y el instrumental está muy ápero Lápiz Consciente señores, se ha dado un pro Pero un pro haciendo coros Hace unos coros espectaculares Me gusta el efecto que tiene, como un poquito robótico en la voz Pero quedó nítido, nítido 1, 2, 3, probando Repeten los rangos Siempre ando con el cash Y no soy tango Siempre ando con el cash y no soy tango Demasiado duro la línea O sea, una O sea, el primer Abriendo el verso de una vez con un punchline demasiado fuerte Ustedes le llegaron a ese juego de palabras Como Rocky, como Rambo Y no le llegan a mi tal O sea, básicamente haciendo del mismo personaje O del mismo actor Referencia de varias películas Y luego habla del talón Que es el apellido de Sylvester Stallone Que es quien hace la película de Rocky y de Rambo Increíble Ando por la calle con sigilo Con estilo, con filo Desfilo con mi medalla de honor Óyeme ese juego de palabras Ando con el estilo, con filo Desfilo con mi estilo O sea, demasiado Un juego de palabras interesantísimo Raperos malos Yo me lo vacilo Con ganas de partilo Yo le doy banda Yo soy el mejor Me encanta cuando el apellido consciente pone la voz así Cuando está rapeando Que es una voz como burlona Me encanta esa parte De la zona oriental Carnal que no es que dique De allá por la tablita Por los bloques del dique Ahí, ahí tú sabes Mencionando la tablita Un lugar demasiado, demasiado Conocido de los mina Si coge pique Buscándome los diques Quieren pelear con King Kong Todos estos monitos quique Quieren pelear con King Kong Todos estos monitos quiques O sea La diferencia King Kong y el monito quique ¿Cómo así? Y que me importa a mí Chupa penes Siempre Yo he estado aquí ¿Qué tú tienes? Siempre yo he estado aquí ¿Qué tú tienes? O sea Yo he estado aquí todo el tiempo Dime ¿Qué tú traes? ¿Qué tú ha hecho? La musa de un psicopata mental ¿Quién la detiene? Dime Tu cerebro está en lo contene Tu cerebro está en lo contene O sea que usted no tiene nada Es vacío Que usted está cacobueco Loco el coro El coro está demasiado pegajoso Y en GP de show Y en GP de show Se votó con el instrumental La música del barrio No muere el marito Es pa' siempre Porque esto lo hacemos Con amor Déjame en los comentarios ¿Cuál es tu canción favorita Del álbum? Escucha el sonido Que traen los soldados De la guerra Loco Cada vez que suenan esos snare Y esos kick Eso es una cosa que da grima La música del barrio No muere el marito Es pa' siempre Porque esto lo hacemos Ok Ahora viene básicamente El verso del pote Vamos a ver ¿Qué trajo el pote? Soy un guerrero dominicano Digno de seguir su paso Mi progreso solo te recordará Tu fracaso Mi progreso solo te recordará Tu fracaso O sea Así abre el pote Su verso Oye Son escasos Los deliveries Por los que me desplazo Pertenezco a mi propia élite Estoy por encima De la cima Como los satélites Nunca me limité Uh Demasiado duro El juego de palabras ahí Tu teoría es tontería Una adema paría Y yo defiendo esta anarquía Leal Nunca me doble Yo defiendo esta anarquía Leal Nunca me doble Normal El tipo se ha mantenido En fiel a lápiz consciente Y él no está atado A lápiz consciente Y que por un contrato Ni nada Es una vaina de hermandad Que él tiene con lápiz Ya normal Represento el barrio Cuando me presento Aplauden Soy la voz del bajo mundo Nunca me mantengo al margen O sea siempre estoy pendiente Siempre estoy activo Que es lo que está pasando En el bajo mundo Loco el bote Tiene un estilo Demasiado duro Y letras muy contundentes Por más que sobre No se apaga Este fuego El agua caliente Que ablanda una papa Endurece un huevo Te le llegaron a esa cotorra Nosotros no jugamos Pero esto para mí es un juego Nosotros no jugamos Tú me entiendes Lo hacemos de verdad Pero esta vaina Esto me sale tan natural Que esto para mí es un juego Esto es diversión Básicamente Loco Ese tigre se pasó Demasiado O sea el tipo quedó a nivel Nivel de lápiz normal Nosotros no jugamos Pero esto para mí es un juego Para que tú tengas una idea Se burló lápiz Con ese coro loco Y el pote No defrauda Cada vez que se monta En un instrumental Con lápiz consciente Lo rompe Recuerda dejar tus comentarios Cuál es tu canción favorita Del álbum Cuál es la que tú has escuchado Más de tres veces Déjame cuál tú has escuchado Más de tres veces Te escucho el sonido Que traen los soldados De la guerra Cuentan los tambores del dolor Loco Se pasó en GP Qué loco Ese tipo es duro Haciendo instrumentales Más La música del barrio No muere Más Y no es pa' siempre Porque esto lo hacemos Con amor Señores El pote Lápiz consciente Soldado de la guerra El track Número dos Del álbum De lápiz Consciente Anarquía Nos vemos Y se me cuidan